Tras una veloz primera fase en donde se jugó domingo, miércoles, domingo, los equipos de primera división acumularon muchas cargas en sus jugadores. El municipal de Pérez Heredón no se escapa de esa difícil realidad. Durante la primera vuelta del torneo se presentaron las lesiones de Jorge Gadgens, Tirso Guío, Fernando Monge, César Lizondo, Ángel Porras, entre otros futbolistas que sufrieron el ritmo de competencia. Es por eso que para esta segunda vuelta en el cuerpo médico esperan aprovechar las semanas largas para recuperar figuras y tener al equipo a punto durante el torneo. La carga muscular es muy alta, cuando se juega domingo, miércoles, domingo, los tiempos de recuperación hay que acortarlos, hay que hacer más trabajos de masajes, trabajos en piscina, trabajos con hielo de crioterapia, pues para acelerar un poquito el tiempo de recuperación igual cuesta mucho, no se recuperan del todo. Ya jugando semana a semana ya si nos da más chance de los tiempos de descanso, los tiempos de recuperación muscular, porque en realidad algo muy importante en cuanto al entrenamiento diario pues del futbolista y cualquier deportista es el entrenamiento pasivo, que es el descanso, verdad, eso es tan importante, las horas de descanso son tan importantes en un deportista como las horas de entrenamiento. La única baja para el resto del campeonato es Luis Estudar Pérez, quien se sometió a una operación del cruzado anterior, lo cual lo dejará seis meses fuera. El problema con Estudar es la localización de la lesión, tiene una lesión en la zona media del delgamento, por lo cual si era quirúrgico, porque puede ser que en un futuro se fuera a dañar más, pues entonces, de hecho en ese momento, aunque no se quería por los tiempos de recuperación, en realidad a lo mejor inclusive para él, verdad, pues para su futuro en la carrera y pues para los intereses del equipo también, verdad, pues uno hace una cirugía que es un poco, entre las de ortopedia y rodillas, un poco la más compleja, digamos, no tanto complicada, sino compleja por la naturalidad de la cirugía como tal, que se le pone un injerto en la lesión y pues por dicha salió todo bien, el viernes se realizó la cirugía en horas de la tarde, se le dio salida del sábado en la mañana, ya él está aquí desde el mismo sábado, ya está aquí en Pérez de Ledón, inclusive ya le empezamos los trabajos de rehabilitación, se empiezan con movilizaciones de cierto grado en el rango de movimiento, verdad, sin sobreesforzar, igual la rodilla, ya él igual está caminando, por dicha la cirugía bastante exitosa, porque pues no está inflamada, no tiene dolor, está bastante bien. Contrario a lo que muchos creen, el desgaste durante un juego es grande, por ejemplo, según datos del propio médico del club generaleño David Romero, durante un partido hay jugadores que pierden hasta 4 kilos, por lo que el jugar de domingo a domingo es vital para los tiempos de recuperación y no forzar a un jugador con ritmos elevados de competencia que comprometan su estado físico. Los jugadores son diferentes, pero hemos tenido jugadores que se les compara el peso de entrada antes del partido y el peso después del partido y en líquido que han perdido más o menos, pueden andar alrededor de entre 3 y 4, hasta 4 kilos, 4 kilos y medio han perdido un jugador en solo un partido, verdad, pues sí, para los que han sido mejengueros siempre es una crítica de eso, de los jugadores que pues solo se dedican a eso y que todo el mundo a veces me enguea hasta más de dos veces por semana, entonces lo que pasa es que en alto rendimiento es diferente, inclusive nosotros para las lesiones pues cuidamos un poco eso porque es diferente hacer el trabajo en cancha específico, inclusive es diferente hacer los trabajos en entrenamiento allá de estar en un partido, los esfuerzos que se hacen son totalmente diferentes, el esfuerzo muscular, los movimientos musculares son completamente diferentes y la exigencia física es diferente. El médico es claro en decir que se necesita una mejor planificación con respecto al campeonato porque al menos en el caso de los guerreros del sur deben hacer viajes largos en cada juego de visita y eso les pasa una cara factura.